Señor Sánchez, ¿por qué siguen financiando la inmigración? Lo digo porque, según las noticias que leemos, parece que ustedes piensan que a los españoles, a las familias españolas, les sobra el dinero. Usted destina 98 millones de euros solo a la alimentación de los que llegan a Canarias en un año. Usted destina 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan solo a 400, cuando sabemos que son miles y que serán más. Usted ofrece 36.000 euros al año por cada acogido, 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los que ustedes traen a la península y gasta 170 millones de euros solo en cinco meses para alojar en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos. Vengan a España que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y con esto ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las vías de personas de las que se han hecho socios de esta manera. Y no se conforma con eso. Va usted a Mauritania y allí parece que hace lo contrario. Y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatirle el alojamiento legal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿Quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes? A costa de los autónomos esquilmados, de los jóvenes expatriados, de los españoles sin vivienda, de los autónomos con pensiones modestas a los que les han robado la seguridad. En definitiva, de españoles con pocos recursos que no llegan a final de mes y que ven que ustedes tienen otras prioridades. Y nosotros tenemos a los españoles como prioridad. Y por eso vamos a llevar este debate a los parlamentos regionales y a los mil ayuntamientos en los que está Vox. Para que se rechace la política de impunidad masiva del gobierno de Bruselas, del Partido Popular, del Partido Socialista. Y para que se consulte a los barrios y a los pueblos donde quieren colocar los centros de... y no se los impongan. Y si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta o para pagarles un billete a Bruselas donde viven cómodamente las élites culpables, ¡Masiva! Gracias.